Las máscaras de oxígeno se encuentran ubicadas en compartimentos especiales a lo largo de la cabina. Esto se presentará frente a usted solo en caso de una descompresión. Tómela de ella para hacer fluir el sistema de oxígeno. Colóquela sobre boca y nariz. Sújete con la cinta elástica y luego respire normalmente. Los célecos salvavidas se encuentran ubicados debajo de cada uno de sus asientos. Por abrirlo, le la cinta y táquelo de su bolsa. Los mismos no deberán ser removidos en la orden estricta de un circulante de cabina. Para su uso, explique el chaleco. Deslice a través de la abertura central, lleve la cinta o correa hacia atrás. Enganche al frente y ajuste cómodamente a su cintura si llegará a oprimir. Para el inflado automático, vale fuertemente las dos verillas rojas ubicadas en la parte inferior. Si este sistema falla, doble a través de los tubos laterales de inflación. Se les recuerda que el chaleco nunca deberá ser inflado dentro del avión. Este avión está equipado con cuatro botes salvavidas ubicados en compartimentos claramente identificados. Posiblemente posee ocho salidas de emergencia, dos puertas en la parte delantera, cuatro ventanillas a la altura de los planos y dos puertas en la parte posterior, una de ellas denominada coro de cola. Si usted desea mayor información, sírvese a consultar el instructivo de seguridad que se encuentra ubicado en el respaldo del asiento que da frente a usted. Recordándoles que a partir de ese momento, durante todas las fases del vuelo, es importante que permanezcan con sus equipos electrónicos, especialmente su teléfono celular totalmente apagado. Por su amable atención y colaboración, muchas gracias. Esperamos que disfruten de su vuelo con nosotros. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!